Oración a San José del Rosario Brochero Señor, de quien provee de todo don, perfecto, tú dispusiste que San José Gabriel del Rosario fuese pastor y guía de un apordión de tu iglesia, y lo esclareguiste por su velo misionero, su predicación evangélica y una vida pobre y entregada. Te suplicamos que por su intervención alcanzemos la gradia que humildemente te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.